La representante de Movimiento Ciudadano ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, Karen Ramírez Pastrana, señaló que el YEPCO quedó rebasado en esta contienda electoral, lo que podría calificarse como falta de capacidad, pues está causando conflictos postelectorales, los cuales van desde el Programa de Resultados Electorales Preliminares, PREP, que no cumplió con su objetivo y causó confusión. Además, los encargados de los comités municipales no obedecieron a sus partidos al no permitir que se levante la paquetería electoral en los municipios. En este caso, lo que ya es comentado por todo el mundo, el Consejo está quedando rebasado por esta problemática, en varios municipios no se han atendido las peticiones que hemos realizado como representaciones, tenemos ahorita el problema del Distrito 14, digamos que se les está saliendo de las manos. Sí, claro, en el PREP tenemos el caso de San Pedro y Escatlán, que aparece el 100% computado y no tenemos ningún dato. Realmente fue un sistema que falló, realmente fue un sistema que fue cocinado al vapor. Ramírez Pastrana lamentó que desde un principio hubo inconformidades que fueron generando desconfianza en el órgano electoral, por lo que desde antes de la elección, algunos partidos habían señalado que solicitarían la destitución del consejero presidente, lo cual dijo, someterán análisis y en caso de encontrar elementos suficientes, apoyarán dicha solicitud. Como partidos políticos e instituciones en el Estado, consideramos que hemos trabajado, hemos podido caminar juntos en otros temas. De pedir la renuncia del consejero presidente es algo que tenemos que valorar también como movimiento ciudadano. Independientemente de todo, nosotros tenemos una fuerza política en el Estado y una representación, obviamente, pero de ser posible y de encontrar más elementos nos sumaríamos al llamado de los demás partidos políticos a fin de pedir la remoción del consejero presidente. La representante del partido Movimiento Ciudadano detalló que espera que puedan darse las condiciones para poder concluir con el conteo de los votos sin generar violencia en comunidades donde las condiciones y la población no se prestan para finiquitar el conteo de votos y con ello dar legalidad a la contienda electoral. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MBM Televisión, Alexia Espinosa.